La prueba de hoy tiene como protagonista un vehículo muy especial. Hablamos del Volkswagen Amarok, un vehículo todoterreno, puro todoterreno, que además es capaz de circular por carretera con bastante confort y con un silencio de marcha encomiable para ser un vehículo de estas características. Vamos a ver qué tal va y vamos a hablaros de ello. El interior del Amarok está bien construido, bien ajustado, si bien es cierto que los materiales no son los que podemos encontrar en otras versiones más lujosas de la gama Volkswagen. Es un vehículo que está realizado para ser duro y aguantar un trato exhaustivo y sobre todo fuera de carretera. En el interior los cambios más importantes son los asientos bicolor tapizados en cuero. Algunos elementos decorados en color naranja como los cinturones de seguridad, los aros que rodean las salidas de ventilación, las costuras del freno de mano, la palanca de cambios o el volante que llevan costuras en contraste de color naranja. En cuanto a las capacidades todoterreno del Amarok, son excepcionales. Es un vehículo que está realizado para esa tarea, para circular fuera de carretera y por zonas muy abruptas. Es un vehículo que puede ir por casi cualquier pista de tierra por muy dura que ésta sea y por muy rota que esté. Nosotros tenemos una versión que además tiene una versión de tracción total conectable con un reparto equitativo entre el eje delantero y trasero y con un bloqueo del diferencial trasero para salir de las zonas más complicadas. Además, el botón off-road nos va a permitir poder descender por una pendiente a una velocidad máxima de 7 km por hora cambiando la programación del ESP y del ABS para evitar que el vehículo coja más velocidad de la necesaria. En cuanto al motor, hablamos de un motor diésel de 2 litros, biturbo, que desarrolla 180 caballos y en esta versión de cambio automático con 8 velocidades, el par motor aumenta de los 400 a los 420 Nm. Suficientes para mover la masa del Amarok a buen ritmo y con unos consumos bastante contenidos. Por autovía autopista, el Amarok tiene una estabilidad muy elevada y es bastante preciso a los movimientos del volante. Sin embargo, cuando cogemos velocidad, notamos que la asistencia en el volante es bastante elevada y no es muy cómodo porque no transmite fielmente lo que hay bajo las ruedas. Pero es un vehículo que para circular a ritmos legales es más que suficiente y nos transmite una sensación de estabilidad importante. Como conclusión, tenemos que partir de la base de que este es un vehículo todoterreno con capacidad para circular en carretera. Y lo hace bien. Es un coche que en carretera abierta, autopista o carreteras sin muchas curvas, es un coche que se desplaza bien, que es un coche seguro y a ritmos legales no necesitamos más. Incluso con los neumáticos AT que nos han sorprendido por su bajo nivel sonoro, es un coche agradable de conducir. Bien es cierto que en las zonas de más curvas nos va a pedir un poquito más de agarre en algunas situaciones y no es una zona donde a la Amarok le gusta estar. Pero por 43.000 euros encontramos un vehículo que además de ser un vehículo de trabajo, también es un vehículo lúdico y que es un vehículo que además nos va a permitir viajar con cierta comodidad porque es cómodo de suspensiones, un nivel sonoro sorprendentemente bajo a pesar de llevar neumáticos de tipo AT y con unas características que muchas berlinas les gustaría tener, como una gran capacidad, sobre todo en la anchura. Podemos llevar tres adultos perfectamente, bien es cierto que es un poquito corto en el habitáculo, como hemos comentado antes, pero es un vehículo que nos ofrece múltiples posibilidades en un mismo vehículo. Es lo que nos gusta de la Amarok, que podemos tener un coche para viajar cómodamente, un coche para adentrarnos por cualquier tipo de camino o zona impracticable para otro tipo de vehículos y que además nos permite viajar y llevar nuestro ocio a cualquier punto de la geografía. Eso es lo que nos da esa sensación de poder, de poder circular casi por cualquier sitio, es uno de los alicientes de la Amarok y probablemente es su mayor virtud. Es lo que más nos gusta, así que si os gusta este coche, ya sabéis que tenéis uno a partir de unos 29.000 euros hasta el tope que está en los 46.000 del Highline. Bueno, después de haber probado la Amarok, solo os queda decir que os emplazamos a una nueva prueba en Revisa del Motor. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.